Por fin hoy es día 26 de junio, y después de más de un año llevando la mascarilla puesta para salir a la calle, al fin ha llegado el día que no tenemos que llevarla puesta en espacios abiertos. No me lo creo aún, pero así es, mi nombre es Fernando, y os doy la bienvenida al canal. Antes de empezar con el tema de hoy, quiero recordaros que si cobras el ingreso mínimo vital, debes presentar la declaración de la renta, y solo quedan 5 días para presentarla. Recuerda que si no la presentas perderás esta ayuda. Tienes que tener en cuenta que al cobrar el ingreso mínimo vital, se está obligado a presentar la declaración de la renta. De hecho, solo quedan 5 días para que acabe el plazo de presentación, ya que el plazo límite termina el próximo 30 de junio. Cabe recordar que esta prestación establece una obligación, tanto para los beneficiarios como para los integrantes de su unidad de convivencia, de presentar la declaración de la renta, independiente del nivel de ingresos. Bien, cambiemos de tema. Hoy quiero aclarar una duda y pregunta, que quizás muchos de vosotros posiblemente os hacéis, ya que habéis preguntado en varias ocasiones esta misma pregunta a través del canal. ¿Durante cuánto tiempo se puede cobrar el ingreso mínimo vital? Bien, escuchar atentamente. El ingreso mínimo vital se impuso el pasado 2020 con el objetivo de reducir la pobreza en un 80%. Además, beneficiaría a casi 900.000 personas. Entre las condiciones que hay para poder pedirlo están como mínimo tener 23 años y como máximo 65, ya que en esa edad es cuando se puede empezar a percibir una pensión mínima. En cuanto al importe, varía en función de la situación económica que tienen las familias. Los ingresos van desde los 469 euros para personas que vivan solas, hasta los 1.033 euros para familias de dos adultos y tres niños o más. Una de las dudas que pueden surgir para todas aquellas unidades de convivencia que actualmente cobran el ingreso mínimo vital, es durante cuánto tiempo se puede prolongar esta ayuda. Algunas formaciones políticas quisieron que fuera de forma temporal, sobre todo por la pandemia de coronavirus que afectó a los ingresos de millones de hogares. Sin embargo, el gobierno apostó para que estas ayudas tuvieran una duración indefinida. Así que escucharme atentamente, el cobro del ingreso mínimo vital se mantendrá mientras se cumplan las circunstancias. De este modo, si una persona es menor de 65 años lo podrá seguir cobrando. ¿Qué ocurre si se ha encontrado trabajo? Esta ayuda es compatible, ya que se puede combinar con otras rentas. Esto será así mientras no se supere el umbral de ingresos permitido. Pero, ¿quién puede acceder al ingreso mínimo vital? Pues toda aquella persona que acredite estar en una situación de vulnerabilidad. Que los ingresos del hogar sean inferiores a la renta, o que su renta sea tres veces inferior a la garantizada anual. No obstante y asimismo, es necesario que la persona que lo vaya a solicitar, lleve como mínimo un año residiendo de forma legal en España. Además, las mujeres que sufran maltratos que hayan abandonado la residencia habitual con sus hijos y sus familias hasta el segundo grado por consanguinidad o afinidad también podrán acogerse a él. Otra pregunta que muchos os hacéis es ¿cuándo la seguridad social va a recalcular los pagos de las cuantías del ingreso mínimo vital? Pues, muy buena pregunta. La seguridad social ha lanzado un aviso a través de sus redes sociales, para ser más exactos a través de Twitter, en el que ha informado de que esta actualización de la cuantía se produce solamente cuando la agencia tributaria transmite los datos al propio organismo, ya que es el que se encarga de tramitar los datos. La seguridad social reconoce que es un proceso minucioso que puede llevar su tiempo, ya que primero las administraciones tributarias han de recopilar la información de la renta de los beneficiarios para así determinar posteriormente la cuantía final de la prestación. Así que nuevamente toca esperar. No obstante, es preciso recordar que, al ser el ingreso mínimo vital, compatible con otros ingresos y prestaciones, la cuantía no es siempre la misma. Se establecen límites de renta en función de la unidad familiar de la que se forme parte, empieza con 469 euros con 93 céntimos mensuales para una persona, y un máximo de 1033 euros con 85 céntimos mensuales para los casos con mayores ayudas, y estos límites tienen una doble función. Por un lado, sirven de criba para, junto al resto de requisitos, saber qué personas pueden optar a ella y, a la vez, marcan el tope máximo de la ayuda a la que se tiene derecho. Y, como esta ayuda es compatible con otros ingresos, para determinar la cuantía en estos casos se calcula la diferencia entre los ingresos del beneficiario y ese tope máximo de renta por tipo de unidad familiar. Por eso, si los ingresos de esa unidad familiar varían, por ejemplo, que tuviese un empleo a tiempo parcial y fuese despedido, o dejase de tener derecho a una ayuda o, por el contrario, la consiguiese después de meses sin tenerla, la cuantía del ingreso mínimo vital varía en consecuencia, y esos cambios han de ser comunicados por la agencia tributaria para actualizar la prestación. Es por ese motivo tan importante de hacer la declaración de la renta, ya que al realizarla podrán recalcular la cuantía que cobras. Recordar que sólo faltan cinco días para que termine el plazo para tramitar la declaración de la renta. Bueno, me despido de todos vosotros. Os mando un saludo y cuídense mucho amigos. Gracias por ver el video.